Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 4 de la casa del dragón Eh, ¿qué está pasando? No, está buscando Esposo Hombre, pues son todos un poco viejitos para ella Suena mucho, ¿verdad? Dice que ya no rindes ¿Qué es eso? Y este es muy joven El Gerber, por favor No le pueden traer a alguien de una edad mediana A ver, pero esta niña va a crecer Se quiere reír Se quiere reír Buena Ay, déjenlo, pobrecito Ay, no, no le peguen ¿Les va a dar igual si lo matan? Yo creo Dios, lo mató El niño no era tan grande El niño Hola, muy ¿Sentiste que el niño estaba detrás? Pero no le dijo que él Ah, ya está regresando Pero no le dijo que el papá iba a aceptar lo que ella quisiera Por eso Y ella está buscando a alguien que le convenga Ya, pero eso es pretendiente Se lo mandó el padre ¿Por qué? No, pero ella va a elegir ¿Me entiendes? Ahí anda el... El dragón ¿Demon? Sí, es el dragón de Daemon No, no lo preciosa Está muy tenso el ambiente Ya, digan algo Cuanta tensión Un abrazo Qué sé yo Hermano, te extrañé No sé Cásate con mi hija En sexto Bien Bueno Bien Aplaudamos por este momento tan emotivo El amor De hermanos En sexto Ah, no Otra vez En realidad sí que me gustaría que se llevaran bien Claro Uy, sí Muy romántico ¿Vemos una posible reconciliación? Ah, ok Está enojado por lo de ella Vemos aquí ¿Posible es esto? También queremos leer Hola Uy, ¿es cómodo? ¿Un mapa? Hay algo Sí, hay como Algo escondido Un tesoro ¿Un tesoro? No sé Me lo cabe inventar lo del tesoro Por decir que Ni que fueran piratas Ay, Dios Siempre me gustan las casas Con pasadizos Pero nunca he podido salir Ya Yo te puedo hacer un pasadizo a la casa De quien sea Si quieres te rompo Sí Se van a dar un paso nocturno Es que estos dos tienen que quedarse juntos No sé si casados ni nada de eso Pero me refiero a que hacen muy buen dúo No pasa muy desapercibida, eh Por la carita Por la carita Oh my god Ahí en medio La cara Dios, todo esto para ella tiene que ser nuevo El salir de noche y ver todas estas Mira, ahora van a beber Eso Un tequilita What the fuck Dios, what the fuck Qué miedo Yo no me acerco Uy, no Es un teatro de ellos Uy, no Se van No la quieren Eso es lo que la gente piensa No, por favor No Ah, ok Ay, pobrecita No No, no, no Pobrecita Por Dios Pero que se pongan protección Me vaya a salir otro churumbel No No usaban en ese tiempo No sé Pues un calcetín ¿Por qué le quito el gorro? ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van ellos dos? ¿Van a hacer cosas? Ay, he visto una churra He visto una churra Dice Ay, cuántas cosas Se ríe Le da risa No Sí No Sí No 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 puede ser Yo no quería que pasara esto Ay, mamá Ay, 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 ay Ay, no puede ser Qué escándalo Ay, no, 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 no Había una tensión un poquito así en el aire Sí Vamos, Damon Lo estará deseando ¿O ahora la va a dejar así? No entiendo Se arrepintió a lo mejor porque no debería estar haciendo eso Esta juguetona la princesa, eh Ah A lo mejor se lía con este Quiere, quiere Quiere con él Quiere con todo lo mejor A lo mejor se quedó con ganas Por eso Oh Pero ¿Qué está pasando con la princesa? Ay, está deseosa Por favor Dígale algo Se nos ha revelado, eh Oh Ese, claro, vio mucho no por la niña Entonces ya viene toda alterada Es que viene todo lo curioso Ay, sí, yo quiero Ay, se me hace raro verla ahora así A mí también Se me hace muy extraño Ay, no Ay, no, no es en la habitación No es, Sandra Las dos como si estuvieran por dentro de la habitación Nos hubieran pillado Ay, no Es como cuando te cachan con el no por, güey Ay, no, 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 no Mentira Nunca pasó, Pelini Solo se dieron un besito Bueno Eso no Es que no pasó No pasó Debería confiar un poco más en remedio Claro, claro Claro, pues el padre encontrado ¿Por qué no? Porque no Porque no sucedió Él fue toro Pero Le dijeron a quién ¿Quién hizo estas aclaraciones a tu padre? Mamá Soy la princesa Para preguntar mi virtud Es un acto de treason El reposo Pero qué más te da No entiendo Siento como si fuera Pareja Yo le hubiera dicho Hola, la has liado Pero está bien Pero qué viste Viste mucho ahí Es su primera vez Bueno, ahí más o menos No, no, no tocó Pelini No, no tocó Bueno, nomás se dieron un besito Y ya está Y le quitó Le bajó el pantalón Ya No, no, no No entiendo ¿Qué está pasando aquí? Por si supieran Que lo hizo Con el que guarda la puerta ¿Qué pasaría ahí? No es por nada No creo Ni nada de esto Pero Lo sentí muy Como si fueran pareja Muy extraño Porque las amigas No No se hablan así Es que entre ellas También vino toda Cierta tensión Sí Era así como Pero bueno A lo mejor Más al principio Cuando estaba Tan, tan Tan amigas ¿Qué? Pero ¿por qué Debe decir que no pasa nada? Pues ese es malote No puede confesar ¿Qué? ¿Qué se hace conmigo? Exacto Es la corona Ajá Claro ¿Por qué importa? Ella quiere la igualdad Siempre la ha querido Y en esa época No se lleva De la hermana O su amiga Ah no El señor Ah ok No se va a hacer conmigo No se va a hacer conmigo para verlo, incluyendo spying on me para traer mi ruido. Usted habla de la visión de la conquista y la necesidad de fuerza y la unidad en el mundo, pero ¿cómo puede que eso sea cumplido con el más confiado advisor tan self-interesado? Cada señor y señora que llamas para un público conmigo, cada hombre en mi pequeño council y todo el councilor pasado ha sido self-interesado. Es inalcable. Disagree. Voy a hacer mi actitud, y me salen. Mira, al final se va a casar con él. No. Está bien. Pues a ver cómo reacciona la hija. Pero es que sí, manipuló todo. Él no se debió haber casado con la hija de este. Pero claro, estaba siendo manipulada. Es culpa de él. Porque le mandaba a la chica para que lo consolara. Y es cierto, es cierto. Sí, pero las decisiones las tomó el rey. Da igual, pero el rey está siendo manipulado por él. La hija también le dijo no te cases con alguna por ahí. Y se casó con la primera que pasó. O sea, con la niña. No, no te lo tomes. Ah, para que no quede embarazada. Para abortar, por si acaso. Ah, es la pastilla del día siguiente. A ver, ella no quería tener hijos de hijo aún. Si ahora se embaraza, no va a querer nadie casarse con ella. Más que el mechudo. Sí, o sea, pero nadie de los que el padre... No, no, matelo. ¿Por qué? ¡Ay, se acabó! ¡No, se acabó! ¡Se acabó la novela! Estaba súper emocionada viviendo el capítulo, ¿eh? Yo me sentía a la novela. Faltaban los panecitos con café y todo ahí. Bueno. Las pastitas. Bueno. Pues el capítulo ha estado muy interesante. Vimos muchas cosas. El más interesante hasta ahora. Mentira. Sí. Ha sido interesante porque estaba todo más... ...dicioso ahí. Todo candente. Pero bueno, ha sido un muy buen capítulo. Le voy a dar un 9 a este capítulo. Y... Le va a dar un 10. Le va a dar un 10, me imagino. ¡Ay, pico, un mosquito! Y es que no sé qué es lo que va a pasar después. Yo creo que ella se tiene que tomar eso sí o sí porque a lo mejor queda embarazada del caballero guapetón. A ver si es para eso, yo me lo tomaría. Pero si tiene otro tipo de consecuencias que a lo mejor... No creo. Por eso le dijo que lo tenía que preparar muy bien para que no tuviera ninguno. Claro, imagínate que la dejas téril. Ella no puede tener hijos. Eso sería para ella malo porque no podría heredar el trono su hijo. Imagínate. No, 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 no. Bueno, pero ha estado muy bien. ¿Tú cuánto le vas a poner? Ha estado muy bueno. Un 10, bueno, bueno. Es que a mí... Claro, era... Compasión. No, por si me pasa bien. Enfados. Estuvo muy bien. No sé. Estuvo muy bien. De falta opción. Mucho drama. Pero me gustó. Me gustó que se escaparan al pueblo a ver la noche. Sí, vimos muchas cosas en la noche. Vieron los burdeles, vieron las cosas que no deberían de haber visto. Pues esto es oye. Pero se nos hizo mayor de repente la princesa. Eso sí sentí raro cuando la miré ahí. Tiqui, 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 tiqui. Porque no sé, porque yo la miraba chiquita, cosa, menudita, de quince años. Traviesa, pero ahí que estaba empezando a andar y de repente la meten ahí. Sí, verdad, no sé, sentí incomodidad. Pero bueno, está bien. Pero creo que lo causamos nosotras. No, 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 no. No hemos hecho nada. Comentar mucho que nos gustaba Damon con Rene, no. Lo causamos nosotras. Eso no pasa nada. Bueno, gente, espero más que les haya gustado el video. Ya saben que si les ha gustado, denle me gusta, suscríbanse, compártelo y favoritos, suscribiros al canal que es completamente gratis. Por aquí abajo os dejamos nuestras redes sociales, la de Perlini, la mía y la del canal. Activad la campanita para que os notifique los videos que vamos a ir subiendo y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!